No siento nada Entre el pecho y la espalda Se ha vuelto un visión De tirarme al precipicio No siento culpa alguna Al ver mi nombre en esa Toma No, no, no Un recuerdo, una memoria Yo soy quien hace Vive la historia Quiero ver de nuevo el sol Antes que se me haga tarde No veo venir por cerca Puede que se creer También puede que desaparezca Voy a hacer lo que nunca he sido Un recuerdo, una memoria Yo soy quien escribe la historia Adiós, adiós No te preocupes más Adiós, adiós Desaparecen No sobre el envidio Oідos Desaparecen No, no, no No, no, no